Y si se puso delante del micrófono por primera vez con 18 años y ha dejado el micrófono, y no por propia voluntad, con 80, estamos quizá ante el radiofonista más duradero que ha dado España. Desde los 18 hasta los 80. Un día, tras otro día, tras otro día. Y cuando te quieres dar cuenta, llevas 62 años de oficio. 62 años de oficio casi casi religioso. En el Templo de la Comunicación, que es un estudio de radio, y habiéndote convertido por aclamación de los tuyos en el Papa. El Papa en la COPE, Pepe. Al cielo ha llegado la jarana envuelta en versos y en música popular. En nada estarán cantando a coro los lemas comerciales que el recién llegado lleva consigo. Pepe Domingo Castaño, descanse en paz. Uno de los padres fundadores de este medio nuestro.